Música Siempre que venimos aquí hacemos las niñas quieren entrar aquí Porque ahí es un lugar de gatos Ahí están arriba unos dormidos Ahí entras y hay puros gatos, muchos gatos Ustedes sonidos Ustedes sonidos No tienen un nuevo trabajo ¿Dónde estás? Ustedes sonidos Cuando estén Ando, no tienen otro trabajo Y la vida Y la vida Oh sí, les digo acá están los gatos. Siempre por aquí hay. Hay asumidos también. Allá se puede. Oye mija, traes un piojo. Ay, ajá. ¿Seriously? Aquí hay más gatitos. Ahí arriba está otro. Ahí ya está otro. ¿Qué ha pasado, Rubicina? Ahora sí, por fin no tengo que ir a Bath & Body Works. ¿Ayer me compré una crema? ¿A dónde? A Bath & Body Works. Porque ayer me compré una crema y un poco muy bienche. ¿En dónde? En Victoria's Secret. Nen se viene burlando de ti, mi amor. Pues obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está diciendo que compró un jabón de un dólar. Para la cara. Si tu mamita bañaba con jabón de un 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 jab pusieron una letra de amor oír ahí fue donde le pusieron los aretes dólares por dos hijos de este niño que quieras uno ya se no fue la mamá con la hija porque te enojaste mi amor que le estoy diciendo lo que quiere y dice yo quiero pedirle un deseo ahorita vamos a pedirle un deseo mi amor ok mira ves como las modelos vamos a tomar vamos a comprar los papás vamos a tomar vamos a tomar vamos a tomar mira estos ¿qué? ¿qué? ¿qué era estos dos? no no andale ¿estos los dos? no 16 oh no 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 mira esas chicas que bonitas a ver hay hay babbom las bolas que se tiene estas están bien rápido bueno me quedo ven hay hay babbom y y ¿Qué quiere esos? Betsy también dijo que esos No manches Esos rositas que están arriba O los blancos ¿Los rosos blancos? ¿Ruby estás enojada? Tu hija está enojada ¿Por qué mi amor? Porque no me crecieron Compré las bonitas Pero quiere aquí, quiere allá Vamos a ir a la Walmart Vamos a ir a otros lados Y en todos lados si quiere ¿Quieres que te las vaya a comprar aquí? Pero en la Walmart no te voy a comprar nada ¿Y en la Walmart no te compras nada? No Ok Ya tenía A ver, préstame tus zapatos Para enseñarlos Pues que les compré A ver, este ni estos Y a Betsy estos Y a Betsy estos Negros Y lo bueno de todo esto es que son de mi número y me los presentan ¿Pueda, Rubén? ¿Cómo te vas a quedar, papi? Allá anda, Betsy A ver si la Mírala ya Si quieres, ve ¿Anda, vamos a ir a comer? No sé ¿Para qué? ¿Para bañarte con esa? Ay, no manches Bañate con el jabónzote de tu ma Ay Ese te deja la piel bien rasposa Jabónzote Cuando estaba chiquillo y iba con mi abuela así me bañaba con jabónzote a veces Que no había jabón Iba y se lo robaba porque con ese lavaba la ropa Respiraba Te quedaba la piel bien retirada con ese jabón Ah, pues la verdad ¿Tú qué quieres, mi amor? ¿También te quieres bañar con jabónzote? Mira las velas que te digo 24.50 Todas estas son para que te metas a bañar Rubi ahí deja, mija O puedes tirar Estas cremas Está cargando muchas ¿Eh? Pero está bien grande Está unas madras con... Bueno, no importa ¿Estás chido? A ver, listo No, no, se pasa bien Al menos por el elevador Por el elevador ¿No te quieres ir por aquí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, 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 se me soñita se va parando No, 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 es G creo No, G es aquí Así es Esta es aquí Entonces, Aul A nosotros para abajo Ahí está ¡Juegos! 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 salga 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 el botón mira ese Tres por noventa y nueve dólares Ay, qué ofertón Aquí en esta tienda Mira, ven Rubi, vamos a entrar a ver aquí Miren nomás qué rico Una zapatilla de puro chocolate Miren los pasteles Son de mentiras, hija No son de verdad Vámonos, bebé ¿A dónde quieres ir, Rubi? Chuchería, pura chuchería 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 Lo que está comiendo Rubi Fui yo No me pude aguantar el antojo Y esta es como una nieve Chuchería Sí Mira Ándale, ya llegó Lo muy bueno Lo que esperaba Ahora sí ya Está la comida completa Dile papi Papi ¿Está rica? ¿Está rica? Espera, ahorita la tiramos Miren nomás lo que se compró don Rubén Hasta bonita se ve La mugre ¿Qué le bajan? Una banana split Que dijo que ahorita viendo una película ¿Viendo una película o viendo una serie? Es que tú no quieres ver la serie de los vikingos Te digo que está chida Pero tú no la quieres ver Es que no la entiendo Te digo, pláticamela, mijo No, yo te lo dije Es que necesitas poner atención desde un principio Si no, no la vas a ver Entonces yo ya me empiqué Y tú no te empicaste Pues sí Pero si tú me la platicas Yo la entiendo Es yo mi quingo Que se va a contratar A contratar a ¿Cómo se dice? Cuando vas a conquistar Ándale, a conquistar otras tierras Y ahí se quedó Entonces ahí vamos Ah, ok No, pues sí, ya la entendí Pues es fácil ¿Qué? ¡Van, chido! ¡Van, chido! ¡Van, chido! ¡Suscríbete!